A continuación nos dará su punto de vista don José Ángel Millán, capitán jefe de la UOP de la Guardia Civil. José Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Igualmente, agradecer la invitación a participar en este foro. A vosotros. Y, bueno, yo voy a ser corto también porque tampoco da para mucho con diez minutos, pero va a ir solapado un poco a lo que ha dicho la fiscal y la presentación viene a comentar un poco la realidad en la que nos encontramos. La Guardia Civil se encuentra, las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado se encuentran a la hora de afrontar la investigación de este tipo de delitos. Para hacerlo, se ha estructurado así la presentación. Al final hay un caso práctico. A algunos de los asistentes ya les he contado este caso práctico, pero, bueno, es para que se hagan una idea. Además, he escogido este caso práctico que se comentará, puesto que tiene que ver con menores como víctimas del delito. Bueno, en cuanto a las unidades de la Guardia Civil involucradas, para que vean, y a mí me gusta decirlo, para que la ciudadanía sea consciente de los recursos con los que cuentan las instituciones, los pocos, los escasos recursos y la inmensa marea de delitos que están llegando diariamente a nuestra unidad. La realidad es que hace un par de décadas la Guardia Civil diseñó, como unidad especializada en investigación de delitos cometidos a través de Internet, a una unidad central que a día de hoy sigue siendo la unidad con mayor capacidad o con más capacidad para investigar delitos de mayor envergadura. Y con el paso de los años, pues, lo que ustedes han podido ver es que nos ha desbordado, se nos ha ido de las manos esto, y las instituciones no hemos respondido con la rapidez o con la inmediatez con la que deberíamos haber respondido, y nos encontramos en la actualidad con una situación de oferta de empleo público muy pobre, 150 vacantes para toda España en la Guardia Civil este año. Es decir, se jubila más gente de la que está llegando a la institución. Por lo tanto, igual que no podemos reforzar las unidades de seguridad ciudadana que están por nuestras calles patrullando, pues, cómo no, y cómo genera menor alarma social que a uno le roben en su vivienda o que le entren a darle una paliza en su vivienda, pues las unidades dedicadas a investigar delitos telemáticos igualmente sufren la merma o la falta de capacidad de personal y de medio. La realidad de la provincia de Valencia es esa. Actualmente nosotros tenemos a nuestro equipo de delitos telemáticos, esta es nuestra unidad, de la que yo soy responsable, y la tenemos dividida en esos grupos de trabajo, un laboratorio de criminalística, unos equipos territoriales y una sección de investigación criminal. Y dentro de esa investigación criminal, que con un nombre así parece que es muy importante y de muchísima gente, o no dejamos de ser 40 personas, dentro de esas 40 personas nos estructuramos así, un grupo dedicado a investigación de tráfico de drogas, otros delitos contra el patrimonio y, bueno, lo que pueden ver ahí. ¿Dónde está localizado el equipo de delincuencia informática y tecnológica, el EDITE, del cual el guardia Julián Reques es parte, pues está encuadrado como parte del área de delitos contra el patrimonio, como un grupo funcional que se dedica a delitos telemáticos, como se puede dedicar a investigar robos en vivienda? O sea que, aunque parezca que estoy llorando, no es que estoy llorando, es la realidad de lo que nos encontramos en la institución a día de hoy. ¿A qué nos obligó esa realidad? Pues al anterior mapa que les he puesto. Cualquier puesto de la Guardia Civil a día de hoy lleva a cabo investigaciones de delitos telemáticos. Y cuando yo hablo de investigación de delitos telemáticos o informáticos, o haciendo uso de la nueva tecnología de la información y las comunicaciones, me refiero principalmente a nuestras capacidades. Lo digo porque nosotros no somos ni ingenieros informáticos ni técnicos informáticos, somos guardias civiles, guardias civiles que reciben una formación básica para entrar en la institución y luego una formación específica, que sí que es cierto que nos encontramos en una situación de necesidad formativa específica. Concretamente, el equipo de delincuencia informática y tecnológica recibe un curso de especialización para este tipo de investigaciones, pero ya les adelanto, nosotros no somos peritos informáticos, no somos ingenieros informáticos, somos guardias civiles que, al igual que el criminal, se sirve de internet para cometer su delito, nosotros nos sirvimos de internet para investigar el delito. Tan básico como lo que acabo de decir. Luego, bueno, pues si quieren saberlo, entre las estrategias de seguridad que se han diseñado en la Unión Europea y al mismo tiempo trasladadas al resto de Estados miembros de la Unión Europea, pues en Europol, la Agencia Europea de Policías, ha creado un fichero, el F3, que a su vez se compone de otros tres subficheros, que son el fichero Cibor, el Twin y el Terminal, pues para abordar las principales temáticas delincuenciales relacionadas con delincuencia informática. Ahí ven que empezó a funcionar el 1 de enero de 2013. Bueno, voy a pasar rápido, porque son 30 transparencias y no voy a dejar tiempo. Aquí hay algunas consideraciones de interés, aunque la fiscal ya las ha hecho, pues yo creo que es interesante hacerse una idea de dónde nos encontramos. Pues así está la situación actual, así estará la situación, o al menos esa es la previsión de lo que nos encontraremos. Nosotros seguiremos siendo los mismos, seguiremos siendo los mismos componentes de la unidad para investigar, pero, sin embargo, seguramente el número de delitos será muy superior. Eso que supone o a qué nos lleva las tasas de esclarecimiento o las posibilidades que tenemos materiales de investigar se reducen y al final hay que priorizar, y priorizar es cuando uno no puede llegar a investigar todos los delitos, pues debe priorizar por orden de necesidades. Pues más consideraciones de interés con respecto a la situación de los hogares y a la situación del uso de la telefonía móvil, que ya ha comentado la fiscal, así que no voy a redundar en la misma cuestión. Y ahí están las principales motivaciones de quien delinque, o al menos, claras, esas son las que nosotros creemos que son las principales, las económicas, estratégicas y, por supuesto, las personales. Ahí están los actores, pues como todo, delincuentes de poca monta, estafadores de poca monta, hasta hackers o personas con elevadísimos conocimientos de informática que buscan no solamente obtener un beneficio o lucrarse de manera inmediata, sino ir más allá de un simple beneficio económico. Pues ahí están algunos de los objetivos afectados. Pues nosotros no nos dedicamos a investigar, ya les digo, nuestro ámbito de actuación se reduce más a los delitos comunes, principalmente delitos de estafa, delitos contra la intimidad, el honor y la propia imagen. Y cuando nos encontramos con delitos de ciberespionaje o ataques contra infraestructuras críticas, son delitos que normalmente solemos traspasar a otras unidades especializadas o a peritos informáticos del Servicio de Criminalística, que está centralizado en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Voy a pasar. Si les parece, voy a ir directamente, porque me han dicho que me quedan cinco minutos. Entonces, ahí vienen un poco los principales modalidades delictivas que nos encontramos, que ya las ha comentado también la fiscal. Yo destacaría por el día a día, por los atestados que nosotros hacemos llegar a la Fiscalía Especializada de Delincuencia Informática y Tecnológica de Valencia, destacaría que estamos inundados de estafas a través de Internet y estamos inundados de delitos de sexting, ciberacoso y grooming. Estamos hablando de unas cifras que no voy a dar porque tampoco tengo capacidad para dar cifras, pero es una marea de casos que nos llegan diariamente, casos que son principalmente motivados por falta de adoptar las mínimas medidas de prevención para evitarlos, pero es una marea de delitos, de denuncias que llegan al juzgado. Los juzgados están inundados, igual que nosotros, y dificultades para priorizar y para investigar. Bueno, esas son algunas de las conclusiones. Voy a pasar directamente al caso práctico, que al hilo de lo que les he dicho, como está la fiscal de menores, pues a mí me parece un caso interesante para que se hagan una idea de cómo se puede llegar a una situación de barbaridad, que a mí me parece que esta operación policial que hicimos entre final del año pasado y principios de 2014, que, como su nombre indica, pues el delito era cometido a través de la red social Twenty. Y, bueno, aquí les he puesto… Quizás hemos puesto demasiados detalles, pero, bueno, no creo que ninguno de ustedes haga uso de la información para otros menesteres. Bueno, la denuncia llegó a través de la red social Twenty. Twenty fenomenal, el departamento jurídico de Twenty profesionalmente perfecto, colaboración absoluta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, traslada una denuncia o una comunicación sobre un caso de captación de menores para inducirlas a la prostitución. Nos facilita datos sobre el perfil, el número de usuarios, el rango de IPs utilizados por el perfil desde el cual se estaba captando a las menores y nos encontramos con entre 25 y 30, ya no recuerdo exactamente, víctimas de entre 12 y 14 años, que, al hilo también de lo que ha dicho la fiscal, pues con esa necesidad de descubrir un nuevo mundo, de empezar a quedar con chicos, las menores lo que hacían era entablar una relación íntima con el captador y el captador lo que hacía era ganar su confianza, provocar citas con las menores. De esas citas, las siguientes citas llegaban al contacto físico, a las relaciones sexuales y, en la última fase, alguna de las menores llegó incluso a la oferta de trabajar para el captador en un piso como a modo de escort, como se define en el ARGOD, para utilizar a la menor en un piso a disposición de otros mayores de edad que quisieran mantener relaciones sexuales con la menor. Pues para que vean la investigación, igual que el delincuente comete su delito a través de internet, nosotros nos valemos de internet para investigar el delito, a través de los perfiles o de los rangos de IPs del perfil de usuario, más otras medidas investigativas, como pueden ser las interceptaciones de las comunicaciones, vigilancia, seguimientos, combinaciones de investigaciones tecnológicas e investigaciones operativas. Conseguimos llegar hasta los candidatos, después de varios meses de trabajo operativo sobre los mismos y de peticiones de nuevas informaciones a la red social 20, conseguimos dar con los autores del delito, en este caso dos ciudadanos, un italiano y un libanés, que fueron detenidos. En los registros domiciliarios en el domicilio apareció material informático que fue analizado. Gracias a ese análisis del material informático aparecieron nuevos perfiles usados por los autores del delito, así como nuevas víctimas. Con lo cual, la investigación no solo finaliza con la detención del autor, sino que de esas intervenciones que hacemos de equipos informáticos, luego hay un trabajo posterior de muchos meses de análisis, de informes periciales de esos equipos informáticos que nos llevarán a reforzar la carga indiciaria para que, por parte de Fiscalía y del juzgado de instrucción competente, tengan los suficientes elementos de prueba para la fase de juicio oral. No me extiendo más, porque sé que ha llegado mi tiempo y luego, si quieren hacer alguna pregunta, pues yo y también está el compañero del equipo de delitos telemáticos, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.